hola como están todos bienvenidos todos a este nuevo tutorial en esta ocasión le voy a dar uno pequeño consejo de configuración porque muchas veces cuando estamos usando el facebook y también youtube los vídeos se paran demasiado se pausan y eso hace que el consumo de los datos sea más grande y también que no sea agradable ya que muchas veces ponemos un vídeo y automáticamente se para y tenemos que esperar a que el vídeo se reproduzca de nuevo pero aquí le traigo una pequeña configuración que realmente viene ya la aplicación del facebook y también con la aplicación de youtube automáticamente viene encendida y le voy a enseñar cuáles son para que la paguen y así la reproducción de los vídeos a un poco más rápida como pueden ver aquí tengo el facebook abierto en este celular este es un iphone pero esto es compatible con cualquier tipo de sistema operativo ya si tiene facebook instalado como ustedes pueden ver el facebook que abajo tiene tres rayitas aquí van a presionar estas tres rayas automáticamente le va a aparecer el menú completo del facebook que están todas las configuraciones una vez esté en esta página lo que van a hacer es que se van a desplazar hacia abajo y van a seleccionar configuración y privacidad una vez seleccionó en esa opción le van a dar a configuración y alguna vez salga este menú entonces le van a dar todo hacia abajo y van a buscar la opción donde dice vídeos y fotos aquí lo pueden ver van a seleccionar esa opción esta opción y como pueden ver muchas de las veces cuando instalamos facebook todas estas opciones vienen encendida aquí todo lo que pueden ver es hd significa que cualquier vídeo que veamos automáticamente se va a reproducir en hd y eso hace que el vídeo al ser de buena calidad entonces se pare para así poder cargar la calidad hd pero se apaga en esta opción no significa que el vídeo sea reproducir claro que se va a reproducir en una calidad un poco más baja pero realmente se verán súper bien eso haría que el consumo de los datos sea menor y también que se pare menos bueno estas opciones yo les recomiendo que la paguen todas por ejemplo la primera opción es los vídeos de la sección de noticias se empiezan a reproducir con sonido muchas veces cuando estaba buscando en facebook automáticamente llegamos a un vídeo el vídeo se reproduce solo y eso hace que ese vídeo consuma los datos en el momento y no reproduzca uno que en verdad quieran ver entonces por eso que sugiero que todas estas opciones la paguen para que se ayude con la reproducción de los vídeos en facebook una vez para que todas las opciones entonces se van a ir a reproducción automática como pueden ver aquí con datos de celular y conexión wifi se está reproduciendo la reproducción automática eso significa que cuando estamos también moviendo el facebook y llega un vídeo automáticamente sin seleccionarlo empiezan a reproducirse haciendo que se haga un consumo de datos y también el internet de celular se ponga más lento entonces este yo recomiendo dos opciones en caso de que tengan un wifi super bueno en casa pueden dejar este la segunda opción que dice solo con conexión wifi eso significa que solamente con el wifi los vídeos se van a reproducir pero en caso de que no tenga wifi entonces yo les recomiendo no reproducir nunca vídeos automáticos seleccionan esta opción simplemente los vídeos se van a reproducir cuando ustedes toquen para que lo reproduzca así yo les recomiendo que seleccionen la última opción no reproducir en el caso de youtube también tenemos el problema que realmente los vídeos si se paran demasiado y también hay una configuración que viene con esta aplicación para esto nos vamos a ir a youtube aquí como pueden ver en la página de arriba le está el perfil le van a dar a esa opción una vez le den a esa opción le van a dar donde dice configuración que se encuentra aquí abajo y esta opción como pueden ver hd solo con wifi está apagada significa que también los vídeos hd se van a reproducir usando los datos del celular si está apagada yo sugiero que la enciendan porque aquí dice que también utilizando los datos del celular se van a reproducir los vídeos hd y eso hace que el consumo de datos sea un poco más grande y también se paren muchas veces así que yo espero que solamente seleccionen esta opción eso hará que solamente cuando esté conectado al wifi los vídeos se reproducen en una calidad hd si le damos hacia abajo esta opción que dice aquí reproducción automática esta opción también viene encendida yo sugiero que la paguen ya que esto es cuando también ponemos youtube automáticamente se empiezan a reproducir todos los vídeos y eso hace que se consuman muchos datos ya que cada vídeo que se reproduce automáticamente empieza a usar el internet del celular y hace que el internet se ponga demasiado lento esta opción también yo sugiero que la paguen en caso de que su internet sea un poco lento también la otra semana dice reproducción automática de la página van a seleccionar y también esta opción yo también les recomiendo que la pongan en solo con wifi o desactivada porque si la dejamos activada como pueden ver acá eso también hace que también el consumo de los datos un poco más grande ya que todos los vídeos que pasen por el celular se van a reproducir automáticos y eso hace también que los datos del celular no le duren lo suficiente ustedes la desactivan o lo ponen con wifi y eso también hará que el uso de los datos dure más en el celular yo espero que todas estas configuraciones sean de gran ayuda para todos ustedes no olviden suscribirse mi canal compartir el vídeo también en la descripción del vídeo le voy a dejar ahí unos cuantos links para que puedan poner su internet un celular un poco más rápido y no estén pasando por malo momento con pausadera de vídeo así que yo espero que todos suscriban a mi canal y en el caño le manda un saludo hasta la próxima